Adamson, lo hemos elegido a usted para que dirija el equipo de defensa del lejano oeste. Esperamos que lo acepte. ¿Qué condiciones? ¿A la tripulación? ¿Qué? Bueno, ya sabe que este es nuestro cohete espacial más nuevo y potente. Ha sido especialmente diseñado para mí. Pide mucho, pero no tengo más remedio que dejárselo.